Yo quiero dar esta oportunidad, les presento, mi nombre es Rodrigo de la Pava, soy cardiólogo en el Hospital Municipal, en el ICC, y bueno, a mi lado tengo al invitado, un amigo que hace más de 45 años que compartimos la vida, desde el patio del Colegio Don Bosco, primario, año 76, 77, todo el secundario, con muchas aventuras junto de todo nuestro gran grupo de amigos, Universidad de Buenos Aires, año 89, 90, egresó médico, actualmente médico cirujano, de referencia en Cava, llegó esta mañana para esta presentación, y para mí es una alegría, un orgullo compartir esta actividad, siempre que uno hace una actividad para la comunidad, tiene un desafío, que es cumplir la expectativa de la temática, dado que la sociedad confía, dedica su tiempo, un viernes a la tarde, reunirnos acá, y bueno, nosotros tenemos toda la expectativa de que ustedes hoy se lleven algo de lo que se planteó cuando se leyó el título de la charla. Si lo tengo que definir a Matías de Jarraga, pongo un verbo y un adjetivo. El verbo de que se reinventa, nos ha enseñado a todos los que acompañamos y compartimos la vida, que se sigue reinventando. Y el adjetivo es que sale de la zona de confort. Y por eso hoy estamos acá. Estamos para justamente plantear un poquito ciertas preguntas de nuestra vida. Y tal vez uno se sienta bien en donde está, pero tal vez pueda hacer algo más por uno, por el otro y hacia el futuro. Hoy no vamos a hablar de la longevidad, de la vejez, sino vamos a hablar del presente. Así que hay un solo cometido que me ha pedido Matías, y es que se pare. Así que todos abrión. ¡Vamos a bailar todos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Vengo a traer buena vibra, buena energía a Bahía Blanca. Estoy emocionado de estar acá con Rodrigo, como dijo él, hablando de salud y salud. Son muchas cosas, la alimentación, los hábitos de eso, les vengo a hablar acá. Primero quiero agradecer al Bahía Blanca Plaza Shopping, no solo por ceder gratuitamente el lugar, sino por ocuparse de la salud. Y quiero agradecer a Rodrigo, al Instituto Cardiovascular. Con Rodrigo, como dijo, compartimos primaria, secundaria y Buenos Aires. Ustedes no tienen ni idea de lo que le arremó Rodrigo en Buenos Aires. Siete años de facultad y hoy cinco años de la residencia. Y hoy está acá con un instituto que es un éxito y es un ejemplo. Nos hablamos seguido, continuamente, y yo siempre digo que hay que aprender de la gente que tiene éxito. Cuando hablamos con Rodrigo de hacer esta charla, recibo un WhatsApp que me dice hablar de hábitos saludables no vende. O sea, vengo a hablar de algo que no vende, que no le sigue a nadie. Y la verdad, tiene razón. Y estoy tan compenetrado con esta causa, que en menos de diez minutos lo llamo a Rodrigo y le digo, ya tengo el nombre, el título de la charla. Vivir sin enfermar, adelgazar sin sufrir. ¿Atrapa o no? Bueno, la verdad que hoy por hoy lo primero lo veo difícil, pero ahí tenemos que apuntar. Ojalá tuviera acá mi bisabuela, la Pepa que vivió, 102 años con la particularidad de haber vivido en tres siglos, porque nació en el 98 y murió en el 2002. Y no la recuerdo enferma. Tenemos que aprender de la gente que llega a los 100 años. Adelgazar sin sufrir, ahí sí. Acá estoy convencido que se puede. Hasta los 50 años creía que esto era imposible. Hoy sé que se puede bajar de un peso y llegar a un peso saludable sin sufrir. Para los que no me conocen, me presento un poco mientras ven las fotos de Matías antes y después. En la prisión de Jarraga, en Vallablanca, le suena. Mi abuelo fue el primer pediatra de Vallablanca, el primer médico que atendió solo niños. Tiene muchas anécdotas de gente que le salvó la vida. Una de ellas está en mi Instagram. Tuvo cuatro hijos, dos médicos. Horacio Lejarraga, que vive en Buenos Aires. Y es el que desarrolló el crecimiento y desarrollo en la Argentina. Los que tienen chicos, han medido todos a sus chicos con los percentilos. Pero son las tablas de Lejarraga. Mi padre, ginecólogo, que lo considero un ejemplo en todo. Mi hermano, que está por ahí también ginecólogo. Uno de los diez mejores promedios de su camada. Y acá está el oveja negra de la familia. El menos inteligente. Pero tal vez el más práctico. Hice cirugía general. Me formé en el Hospital Churruca. Es el Hospital de la Policía Federal. Y como cirujano, vivo los 365 días del año en alerta. Me llaman por teléfono. Es un apéndice. Hay que operar. Estamos con una herida ovada en el Churruca. Y tenemos diez segundos para decidir si hay que sacar el vaso o el riñón. Se perforó el intestino a las tres de la mañana. Y tengo que levantarme y en media hora estar intentando salvar una vida. Tal vez eso, esa practicidad de decisión, me llevó hoy a desarrollar mi Instagram. Este Instagram, les cuento cómo nació. Cuando llegó la pandemia, análisis de por medio, descubrí que me estaba enfermando. Desarrollé lo que llaman síndrome metabólico. Colesterol alto, azúcar alto. Una diabetes tipo 2. Sí, no. Imagínense, como médico, entré en pánico, entré en shock y me puse a leer. Y encontré otra forma de ver la medicina. Mi mujer me regaló un libro que se lo voy a mostrar. Este libro me cambió la vida. Imagínense, como médico con Rodrigo, hemos estudiado libros de miles de páginas. A veces tiene 135 que dicen, ¿cómo revertir tu diabetes? Y yo no entendía, porque la diabetes la describieron como una enfermedad crónica e irreversible. Y yo tenía un libro que me decía lo contrario. Llevé absolutamente a cabo todo lo que dice ahí y en tres meses bajé 20 kilos. Pero no solo me bajé 20 kilos de peso, sino que me sentía con mucha energía, me sentía mejor. Y eso me fue llevando a leer otras cosas, otros libros. Por acá está Di Federico, que es el padre de un amigo nuestro. Y Mariano, no sé si vos lo sabés, también me llegó a recomendar un libro que se llama La revolución de la glucosa. Hay una diosa de la glucosa, la Glucos Godes, que está en Instagram. Me la pueden seguir. Y esos pequeños libros me llegaron a cambiar. Bueno, se los empecé a transmitir a mis pacientes en el consultorio. Cada vez veo, vi más obesidad, pacientes, opero chicas de 25, 30 años que tienen 40, 50 kilos de más. Cuando veo la historia clínica, mis pacientes dicen hipertensión, diabetes, colesterol. O sea, cada vez son más los antecedentes. Todas estas cosas me hacían ruido en mi cabeza y sentí la necesidad de ayudar. Tengo 10.000 pacientes operados, pero uno a uno el consultorio es imposible. Primero que la mitad no te da bolilla y segundo que no tenés el tiempo físico. Entonces decidí desarrollar un Instagram. Pero para desarrollar un Instagram tenía que ser algo distinto. Cuando uno se mete en Google, en las redes, hay 10 millones de cosas. Ponés calorías y te salen un montón, ponés bajar de peso. Y esta practicidad mía como cirujano me llevó a desarrollar lo que yo llamo una especie de fórmula. Te llevo de la mano, así le digo a mis pacientes. Empezamos. Pasamos la siguiente. Decidí hacer un Instagram con mis consejos. Por supuesto que todos los consejos que yo doy, hay libros, artículos, etc. Pero yo lo quise presentar de una forma práctica. Voy por el 50 y pico de los consejos y quiero llegar al 100. Si cumplís los 100 consejos, vas a ser el 100% sanitario.